Una cosa que hemos tenido en cuenta en el paso 3D es que todos aquellos usuarios que estuvieran trabajando en 2D van a poder guardarse una copia de seguridad por cualquier problema que pudiera haber en esta importación. El programa sigue siendo el mismo y cualquier usuario que estuviera trabajando con 5D en 2D puede cargar la obra. Yo lo voy a hacer ahora mismo. Tengo una obra por aquí que es bastante antigua, por ejemplo, desde el 2018. La he guardado para esto y la voy a descomprimir. La tengo aquí descomprimida, versión de 2018. Y como veis, aquí se está generando en el mismo directorio en el que yo estoy abriendo la obra, en la misma carpeta en la que yo tengo esta obra, se me ha creado una copia de seguridad. Esta copia de seguridad es un archivo comprimido con la versión que teníamos en ese momento para no perderlo en el caso. No lo hemos encontrado, como he dicho, pero oye, si nos actualizamos y nos da algún problema o queremos volver a trabajar con la versión 2D, recordad, versión previa a la 2023G, que es donde hemos hecho este cambio, podríamos volver a cargarlo desde aquí. Como veis, esta ya es la lectura de esa versión del 2018. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, los niveles no existían en ese fichero. Es una obra bastante antigua, por tanto, el modelo arquitectónico que leímos en ese momento no es el modelo arquitectónico que tenemos ahora. Por tanto, no existen esos niveles ni tampoco existen estos elementos leídos. Como veis, mi obra en 3D no se corresponde, no tiene ese modelo arquitectónico porque era una obra muy antigua en comparación. Por lo tanto, debería volver a actualizar. En este caso, ese proyecto ya no existe, se lo tengo archivado. Pero no hay ningún problema, incluso leyendo un fichero que hace más de 5 años. Por otro lado, cuando navego, en esta lectura, por ejemplo, aquí no estoy visualizando nada más que las hadas protegidas y, como veis, las hadas protegidas en rojo significa que están dentro de la reoperación. Son los ropeadores que estoy calculando. Para visualizar, ¿qué debo hacer? Debo modificar. Antes lo que teníamos es que dentro de cada plano de planta teníamos una altura de instalación que era 270 por defecto y que nosotros los lugares podían cambiar para posicionar la altura de la tubería. Ahora la voy a posicionar de una forma mucho más lógica mientras lo estoy introduciendo. Pero desde aquí, desde cada plano de planta, desde dual emitar, voy a modificar la altura que estoy visualizando. La cota de nivel, como veis aquí, es la cota en la que se encuentra este plano de planta y si yo le doy más altura, por ejemplo, 3,8, Aún no se visualiza nada. Si veis que ya se empieza a ver algo del rociador, pero me ha faltado un poquito. Sí que se ve un poco más de tubería vertical. Voy a ponerlo a 4. Y aquí está. Tenemos que ir jugando con la visibilidad dentro de cada planta para posicionarlo correctamente. Ahora lo que ha sucedido es que me he pasado un poco y entonces se empieza a visualizar la planta de arriba. Como veis aquí, se ve un poquito este recinto que ya pertenece a la planta superior. Esto es normal que a veces haya errores de este tipo de geometría que no se ha posicionado bien en su momento, pero ya podemos seguir trabajando con esta obra en el que yo cambiando la visibilidad voy a poder encontrar el mismo trabajo que tenía hasta ahora. Si yo simplemente me desplazo por los planos de planta, el trabajo es exactamente igual que tenía hasta ahora. Yo puedo no rotar, no puedo no visualizar la visibilidad 3D si quiero seguir trabajando así. Lo que pasa es que ahora es mucho más sencillo todo el tema de introducción en 3D, que antes era bastante más complicado.